La exposición tiene que ver con la propuesta que quienes impulsaron la cátedra nos acercaron, la problematización de los conceptos de modelo de desarrollo, ciencia y tecnología. Yo voy a hacer un recorrido crítico por estos conceptos, tratando de abrirlos, tratando de tomar distancia del sentido común. Y luego voy a hacer un recorrido sobre algunos problemas que me parecen de interés, que tienen que ver con, por un lado, la complejidad del sistema científico-técnico, ahí también estoy pensando en las universidades, o sea, este complejo educativo, el Sistema Nacional de Científico-Técnico, que no solamente es CONICET. Voy a mostrar esa complejidad. Y también me interesa plantear qué tipo de subjetividades, o sea, qué tipo de sujetos, qué tipo de condiciones subjetivas nos habitan en este sistema complejo de ciencia y tecnología, que no solamente incluye investigadoras e investigadores, sino que trama toda la complejidad que las instituciones tienen. Y también, qué va ocurriendo en los distintos periodos, en los distintos gobiernos, y en particular en este, qué va ocurriendo con el tipo de sujeto al cual van dirigidas las políticas del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Esto es, qué sujetos se favorecen y qué sujetos se obstaculizan. Justamente, dentro del público hoy vas a tener muchos jóvenes investigadores. ¿Cómo crees que sienten, o se sienten, dentro de este sistema? Bueno, hoy estamos asistiendo, como otras veces en la historia, a una confrontación en términos materiales y simbólicos, en general del Sistema Nacional Científico-Tecnológico. No sé si la destrucción, si la reformulación, pero con un lenguaje muy agresivo por parte del Gobierno Nacional para con investigadoras e investigadores. Y entonces, bueno, hay angustia circulando por los cuerpos y hay justamente una suerte de subjetividad dañada. Y ya ahora amplío, ya no solamente en nuestros jóvenes becarios, becarias, investigadores, investigadores, sino en el conjunto de todo el sistema. Digo, integrantes del INTA, del INTI, el sistema es muy complejo, Comisión Nacional Aeroespacial, Comisión Nacional de Energía Atómica, etc. Hay una suerte de subjetividad muy dolida.